En el anterior capítulo hemos visto cómo crear un botón en tiempo de ejecución. En ocasiones será necesario crear una serie de controles, no únicamente uno. Y además, deberemos ser capaces de averiguar con qué control estamos tratando una vez creado. Como ejemplo de esto, vamos a crear una serie de botones dentro del formulario y vamos a intentar averiguar el nombre del botón en el que se hace clic. Copiaremos un trozo de código previamente escrito y pasaremos a explicarlo. Lo que tengo en este trozo de código es un bucle que va desde i igual a 0 hasta 4 y en cada integración del bucle crea una nueva distancia del objeto botón. Recordaros que las variables definidas dentro de un bloque de código únicamente tendrán ámbito de este bloque de código. Es decir, si yo fuera del bucle for intentado hacer uso de la variable botón pues no tendría acceso. Como podéis ver, dice que el nombre mi botón no existe en ese contexto. Bien, una vez creada la distancia de este objeto botón establezco sus propiedades text y name en función del índice del bucle en el que esté. Para la propiedad text asigno botón seguido del índice del bucle y para la propiedad name asigno nombre btn seguido del índice del bucle. La propiedad allocation me permite establecer el punto de la pantalla o del formulario en el que yo quiero que se me muestre ese botón. Como ejemplo, los voy a poner todos los botones en el eje x y aumentar su posición en el eje y de la siguiente forma. Establezco la posición inicial en el eje y a 22 y dependiendo del índice voy aumentando esta posición. Para terminar con este trozo de código asigno como manejador del evento click el método mi botón click que como podéis ver se ajusta a la asignatura del delegado es decir, toma dos parámetros en este caso uno de tipo sender y otro de tipo object y otro de tipo event tags. Bien, si compilamos este trozo de código y lo ejecutamos podemos ver que tenemos los cinco controles en la posición que queríamos. En este momento si hacemos clic en cada uno de ellos no tenemos asignada en este caso ninguna acción de código. Para averiguar el nombre del control en el que se ha hecho clic vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar por pantalla el nombre del control en el que se hizo clic. Para ello tendremos que hacer una conversión a tipo botón del objeto en el que se ha hecho clic. Posteriormente llamar a la propiedad name para recuperarla y sacarla por pantalla. Ahora sí si presionamos en el primer botón de nombre de texto botón 0 tendrá que tener el nombre btn0 y en el, por ejemplo botón 3 tendrá que tener de nombre btn3 y efectivamente obtenemos lo que queríamos.